¡Suscríbete al canal! El portal TN, firmada por Manuel Jove, que es un colega que trabaja también en esta radio, que escucha Pasaron Cosas, muchas veces me comenta cosas. Digo muy extraña por lo breve, porque hay un montonazo de cosas para preguntarle a Santiago Caputo. Me imagino que simplemente debe haber concedido ese tiempo o, bueno, estará muy ocupado y solo pudo responder cuatro preguntas. La realidad es que en esas cuatro preguntas, Santiago Caputo, repito, el hombre quizás más poderoso de la mesa chica que rodea al presidente, pone palanca en boludo. Lo que dice en las cuatro respuestas es, yo no fui, yo no tengo nada que ver. La primera pregunta, de hecho, es por qué sos asesor y no tenés un cargo formal en el gobierno. Él dice, me dediqué a la consultoría 15 años, pero jamás tuve ni tengo ambición de ejercer un cargo público. No tengo responsabilidades formales, simplemente trato de ayudar al presidente y a Karina. Claro, esto pasaba en las monarquías, ¿no? El zar tenía a consejeros que los llevaban a decisiones que surgían a partir de, bueno, sus propias elucubraciones. Incluso ha habido intervención de brujos también. Esto pasó también en democracias occidentales avanzadas bastante contemporáneas. Pero lo seguro es que no tiene lugar en nuestra democracia actual. ¿Qué rol tuviste en la reestructuración de la SIDE? Le pregunta después nuestro colega. Una de las inquietudes que, bueno, me imagino, movilizan a mucha gente, dado el empoderamiento de la SIDE, su relanzamiento actual, su división en cinco áreas distintas, la cantidad de gente que está contratando. Yo les dije, a mí me consta dos programadores de billeteras cripto que se fueron a la unidad de ciberdelitos. Andá a saber cómo usan eso ahora que además lanzó su división de ciberpatrullaje el Ministerio de Seguridad, de Patricia Woolrich. Responde Caputo de vuelta, palanca en boludo. No tuve ningún rol formal en la reestructuración de la SIDE. La reestructuración fue producto de la visión del presidente de reformar el sistema de inteligencia que ha sido una cloaca los últimos 30 años. Fue fundamental, dice luego, el aporte de José Luis Vila y otros en ese diseño. José Luis Vila es un operador radical, muy del mundo de los servicios de inteligencia, como muchos otros radicales que quedaron desde la época del Cotino Siglia, también con chavados directa o indirectamente ahí. Pero lo que acaba de hacer el gobierno, además de relanzar la SIDE, es entregarle fondos reservados por 100.000 millones de pesos. 80 millones de dólares que va a manejar la SIDE sin dar ninguna explicación, porque todavía no se constituyó la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia, con la cual machaca todos los días prácticamente Gaby Vulcano acá, que es la que tendría que controlar el destino de esos 80 millones de dólares, que efectivamente la SIDE, cuando tuvo manos libres para utilizarlos, los usó para coimear senadores, para coimear testigos falsos para que interfieran en la causa de la AMIA, para adornar periodistas, muchos de los cuales hoy son los mismos que defienden, reivindican y entrevistan a los funcionarios de este gobierno. Usó también esa guita para choreársela directamente, para pagarse sobresueldos. ¿Recuerden la época del menemismo? ¿Recuerden cuando Cavallo dijo yo sin 10.000 dólares por mes no puedo vivir? Bueno, ¿de dónde salía esa diferencia entre lo que ganaban efectivamente los funcionarios y lo que decía el organigrama que ganaban? Bueno, en las otras dos preguntas, lo que hace Santiago Caputo es un guiño a Macri, que va a hablar esta tarde, yo supongo por eso que aceptó esta entrevista breve ayer a la noche. Dice, tengo una excelente opinión del presidente Macri, conmigo en particular siempre ha sido extremadamente generoso, sentó las bases para que la Argentina finalmente pueda cambiar, admiro su construcción en el PRO. En fin, mimos y lisonjas a la expectativa del discurso que esta tarde va a dar efectivamente el expresidente, que sabe que sin su apoyo, Milley pisaría muy flojo en el parlamento. Claro, también sabe que muchos de los que los votaban a él, ahora lo votan a Milley, entonces está en una encrucijada. Pero Caputo lo que quiere hacer ahí es maniobrar. Ahora, la cuestión es, esto de no tener rol formal, ¿hasta qué punto limita el escrutinio público de sus acciones? Porque Federico Sturzenegger tampoco tuvo rol formal los seis primeros meses de esta gestión, después en un momento lo nombraron ministro de desregulación, pero él, por ejemplo, redactó el DNU 70, que ya tiene consecuencias sobre la vida de millones de personas, que permitió, por ejemplo, que las prepagas suban indiscriminadamente y sin ya la regulación que tenían, que está permitiendo que suban los alquileres, porque derogó la ley de alquileres. Redactó también la ley Bases, que modificó un montón de aspectos, entre otros los atinentes a las relaciones laborales. Y esto lo hizo antes de ser nombrado desregulador en jefe por Milley. ¿Y qué pasa si descubrimos que en estos seis meses que pasaron hasta la designación de Sturzenegger, o en este tiempo en el que Caputo fue funcionario sin cartera, en estos meses en los que ayudó a Karina y a Javier, como dice, cometieron algún delito o alguna infracción contra el erario público? ¿Qué pasa si descubrimos que, cuando todavía no era ministro, por ejemplo, a Sturzenegger le garparon empresarios para que cambiara ciertos parámetros de la ley Bases que los beneficiaran? ¿Qué pasa si descubrimos concretamente que un grupo de magnates saudíes les llevó una valija llena de dólares a un estacionamiento y se la dio a Sturzenegger? Y sacamos una foto y lo vemos ahí, y lo podemos probar, y encontramos la foto. ¿O más de cabotaje? ¿Qué tal si encontramos un giro de guita de Swiss Medical, justo cuando Sturzenegger desregulaba la cuota de las prepagas para beneficiar a Claudio Velocopit? Bueno, alguno me dirá que los jueces pueden demostrar igual la responsabilidad de un no funcionario de estos y homologarla a la de un funcionario, y que para un asesor, como dice ser Caputo, corren las mismas restricciones, o corren las mismas penas que para un funcionario. Ahora, la verdad es que los funcionarios no están en las mismas condiciones que los no funcionarios. No tienen los asesores o las personas en las sombras, los rasputines como Santiago Caputo, no tienen ni las mismas obligaciones, ni los mismos controles, ni las mismas restricciones que tiene un funcionario. En el caso de Sturzenegger es solo guita, pero en el caso de la SIDE, ¿qué onda? Porque se está poniendo un poco oscuro todo esto. Hoy en el boletín oficial salen tres designaciones de personas ad honorem en la SIDE, que van a disponer, entre otras cosas, de esos 80 millones de dólares que le acaba de dar el gobierno para que gasten sin control. ¿Y en qué se lo van a gastar? ¿Cómo vamos a saber si parte de esa guita no es para pagarles a ellos? ¿Cómo es que son ad honorem? ¿Por qué son ad honorem? ¿Qué es esto? ¿No corresponde que cobren un sueldo si van a hacer un laburo tan delicado? ¿O son pagados con parte de esos fondos reservados? ¿O son pagados directamente con guita de empresarios? Como pasó con la campaña de Milley, que durmió durante cuatro meses en el hotel de Elstein. Elstein terminó designando un montón de funcionarios en su administración y su influencia sobre Milley algunos discuten. Bueno, lo tuvo durmiendo en su hotel un montón de tiempo. ¿Eso fue cuantificado, fue explicado, fue rendido ante la justicia electoral? No, por ahora no. Bueno, hay una línea demasiado difusa entre la gestión pública y los intereses privados en este gobierno. Quizás sea porque vienen de una misma corporación, varios de sus integrantes, y están acostumbrados a manejarse así. Aparecerse en la oficina de Franco, dar vuelta por el lado de Humboldt, perdón, de Bonplan, Honduras, llegar hasta el despacho de Urnequian. Bueno, esto es otra cosa. Acá están trabajando con guita de todos nosotros y con la libertad de todos nosotros, que es más importante todavía. Como en Twitter, donde estos matoncitos con chofer y custodia alardean desde cuentas anónimas de las armas que usan, de cómo las usan, de cómo van a eliminar a los disconformes o a los que critican, sean periodistas, políticos, opositores, sindicalistas o lo que sea, esta práctica de estar y no estar se parece cada vez más a la práctica de un refrán que dice que a veces algunos tiran la piedra y esconden la mano. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich en Radio con Voz.